No me la creo, no me la creo Tenerte cerquita cuando te perreo No me la creo, no Que ahora el que te mete soy yo No me la creo, no me la creo Tenerte cerquita cuando te perreo No me la creo, no Y ahora el que te mete soy yo Te paso a buscar, mi amor, solo dime el día Que se te nota, tienes tu fantasía Necesitas un break, te sientes medio vacía Te gana y prender, di que el clima lo amerita Dice muy bien que son muchos que solicitan Pero ninguno visita porque todo lo limita Tomada siempre llama y dice que me necesita Para solucionarte lo que no puedes solita Que eso abajo es dinamita Cambiata con distartinas, no ni llega a cuchina Con esa pierna se nota que tiene disciplina De bien bien mamacita que te luces esa tanguita Porque con ropa se verá carita y te santica No me la creo, no me la creo Tenerte cerquita cuando te perreo No me la creo, no Que ahora el que te mete soy yo No me la creo, no me la creo Tenerte cerquita cuando te perreo No me la creo, no Que ahora el que te mete soy yo Se nota que era atlética, real no sintética Presúmelo elástica pa' que te vean El culo es genética, también fotogénica A veces poética pa' que te lean Espilosa dice no salió bruta No es de la que llora por hijo de puta En la pista de baile no le discuta Me la prendí la ruta, ahora tengo la batuta Ma, que ella me tiene adicto esta condena A veces creativa hacemos película Que si no me ven las ganas se le acumulan Ni se le estimula No me la creo, no me la creo Tenerte cerquita cuando te perreo No me la creo, no Que ahora el que te mete soy yo No me la creo, no me la creo Tenerte cerquita cuando te perreo No me la creo, no Que ahora el que te mete soy yo ¡Gracias por ver el video!